Yo no lo tomo como un rechazo, Ramiro, si uno escucha bien sus declaraciones, han sido más que nada de mesura, de prudencia, digo porque no lo ha descartado totalmente, habló de que se había alcanzado un cierto equilibrio en las cuentas provinciales y yo creo que lo que no quiere hacer es adelantarlo, no digo que lo vaya a... Bueno, pero dijo que va a ser muy difícil, Guillermo, igual. Va a ser muy difícil, obviamente que va a ser difícil, porque se está pagando aún en forma tardía los sueldos, esa es la realidad, y el gobierno pretende el mes que viene, los sueldos de enero, pagarlos los primeros días de diciembre, y supongo yo que todos los rangos salariales, aún faltan abonar los trabajadores que perciben salarios de más de 60 mil pesos, estamos en fecha del 15 de... a mitad de mes y eso no ha ocurrido. Yo creo que el gobernador va a esperar la finalización de las paritarias, ahí lo consultará con los funcionarios de economía, yo creo que está la posibilidad, no olvidemos de que desde el gobierno se viene diciendo que se están haciendo las cosas bien, y que también vemos que hay cuestiones que se están... han cambiado muchísimo, digo, el pago a proveedores, ahora resulta que se reactiva la obra pública, y lo más importante es que se adelantan las elecciones.